Ok, nada, el Striking empezó en Tower of Heaven Vamos allá, vamos rápido, rápido, para ir para los guilds, que eso es lo que queremos Olvídate de estos matches ¡Uy! Sin miedo, se tiró para allá abajo Muy buen jab, check No entendí eso, corrió todo el stage para brincar fuera del stage y entrar con Side-B Creo que a nadie le gusta Vacilarse a sus oponentes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A Actor! Extra finances ya se va a cumplir, le vamos a dar como 50 Giveaway como se acabe el torneo y después de eso yo voy a editar los channel points y hay que subirle a eso un poquito Aparecer esta opción de rano contra el crack de nadie no fue muy buena opción Ok, no sé qué está haciendo nadie pero creo que se lo estaba hostilando F**ker F**k ¡Uy! ¡Texis! ¡Osmash ahí, Edric! ¡Empató el stock ya! ¡Uff! Y yo no sé, pero ya tengo un porciento que puede morir ¡Los dos! ¡Ostaki lo puede traer para atrás del juego! ¡Uy! ¡Si! Tiene que caminar para ese Texis ¡Ave María! ¡Eso fue a dos! ¡Diablo! Ese Osmash falló por un píxel pero nadie logró encontrar el Osmash y el primer juego se lo lleva... ¡Madre! y parece que... Tato y hace que... de aquí dijo A ver el Shownite, sacó el Shownite y lo dijo que significa que se rindió ¡Noota! ¿Que pasó aquí? es vacilando lo que se rindió aquí tiene un show of night yo se lo enseño a usar pero eso no nos lo importa la bronca todo hace de reed más grande del mundo es que hasta aquí tuve un tiempo no sé si todavía está en esas pero tuve un tiempo que quería aprender a usar random y usar random todo el tiempo y ser el master bueno tal vez todavía está en esa porque está usando muchos personajes y no le está yendo mal soy yo o nadie juega así o es que se está haciendo para que taqui taqui gane llegue tercero y se lleve su pote por estar suscrito eso es y entonces taqui taqui le dijo a nadie que lo dejara ganar para ganar 5 pesos y le daba la mitad o le daba los 5 pesos y si ganaba más pues le daba más se lo llevó con nadie nadie estaba jugando sin ganas por el lag porque estaba jugando con puro risk porque no se sentía cómodo jugando con otra cosa por el lag ay dios mío pero eso puede ir tacho o no hay de taqui por el lag se hindió ahí se hindió ahí ¿qué pasa? no espérate no están viendo esto no vieron nada no te preocupes y taqui taqui sigue cambiando ahora se cambió a claren y nadie lo llevó a trick el que acaba de dar 500 veces al peño pero no lo tenía ver hay y al parecer nadie dijo esto empezó Se acaba conmigo ¿Y por qué? ¿Ustedes estaban jugando freles antes de esto? ¿Estaban jugando freles antes de esto? ¿Ustedes están aquí? ¿O nadie? ¿Ya? ¿Ya? Uy, eso era dame ¿Cómo hubiera hecho dame? No, se mato Lo estaba esperando romper la piedra y brincar después de romper la piedra pero no, yo no Uff Es que ese, ese No hagas party Ay Dios mio Yo sabía Yo sí Ya sepa Ay Uff Buen reconocimiento que en el nerd iba a caer detrás tuyo y cambiaste y el nerd después del nerd tiraste el backer Puntita con fair y se murió Ese fair, la puntita del fair lo dejó loco Y ese fair famoso que cuando te coge desprevenido maldita y te mueres en panita Uff Ese party Ya, yo esperaba que iba a perder No estás loco ni nada Bueno Bueno, nadie ¿Qué? Uy, forward smash Te está diciendo que él Ay santo tío Jab, jab, fair Ave María Ave María Quedó lindo Uff 2 1 a favor de Takitaki Y Nadie lo lleva a Rockwell Wow, wow Espérate, no me fijé Y Takitaki decide Cambiar a su grab Con su colorcito y todo Y ese grab O sea Se tiró para afuera Hizo reverse grab Y aseguró el O sea Le hizo Le hizo el mix-up Del grab El cual hizo que Nadie No supiera para hacerle DI O tenía que adivinar el DI Y al mismo tiempo Le hizo Respondió bien Para hacerle el downer Porque también Eso hay que hacerle Hay que hacerle El mix-up Si tú haces el brinco Para el frente O no haces el brinco O sea Haces el brinco O sea Para que le haces el brinco Para poder pegar el downer Era difícil Una situación difícil Para El juego como que se volvió Esto es loco Mira Ufff Tanto Parece que Está claro en cómo va a terminar esto No hay No hay Ya se para y dice Bueno que voy a hacerla ahora Ufff Bien Por encima de los spikes Ufff Con la piedra Que no tienes mobility Nadie Le hizo Se movió O sea Hizo spacing Hizo que wifiar el fair Y lo castigó con la piedra Con la piedra En la mano Ay 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 Muy bien Ay Ese offmash Yo No sé por qué no pegó Te pido disculpas De parte del juego Y de dan Y de los creadores del juego Uy Buen backer Ese offmash En verdad Los reconocimientos Me están gustando Uy Darkatoon Es web Ave maria Bienvenido a Darkatoon Gracias por el Fallon Y a este justo a tiempo A ver la pela Que le acaban de dar No me gusta No fue una pela Pero este último Este crack D-Low Fue convincente Fue convincente